¿Qué es el sobrepeso y la obesidad? Además del sobrepeso y la obesidad, la población escolar en México enfrenta el desafío de la desnutrición. Se estima que el 4.4% de los 9.9 millones de menores de 5 años tienen bajo peso. 13.9% presenta baja talla y 1.5% de emaciación, es decir, una pérdida de más de 10% de su peso corporal debido a la malnutrición, lo general delgadez extrema. Se detectó que la prevalencia más alta de bajo peso se presenta en la península de Yucatán, donde 9.4% de los niños menores de 5 años tienen esta condición, seguido de las regiones Pacífico, Centro y Centro, ambas con 6%. El bajo peso en menores de 5 años se encontró en mayor medida en localidades rurales, 5.6% y en menor proporción en las localidades urbanas, 4.1%. La baja talla es más prevalente en las localidades rurales, 18.5% y menos en las urbanas. Por lo que respecto a sobrepeso y obesidad, la frecuencia es similar tanto en comunidades rurales como en urbanas. Soy Ana Contreras para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Gracias por ver el video.